Los docentes de la sección 32 del CENTE tomaron la delegación de la CEP en la zona sur. Sin suspender clases, docentes tomaron instalaciones de la delegación de la CEP en el sur de Veracruz para exigir el cumplimiento de acuerdos como son pago de ascensos por promoción, prórrogas y falta de docentes, así como de directivos de primaria, secundaria, tanto generales como técnicas plantados a las afueras de las oficinas de Coatzacoalcos. Los docentes piden se cumplan con los compromisos de pago. No es posible que en esta quincena muchas maestras y maestros no hayan recibido su salario y que hayan argumentado que es por un error de sistema. Hay escuelas que no tienen maestros, en secundarias técnicas y secundarias generales son al menos 15 mil horas las que se adeudan de maestros. Afirman que esta problemática no es de ahora, sino que ya tiene tiempo. Incluso en agosto habían considerado retrasar el regreso a clases. Nosotros confiamos, nosotros dialogamos y concertamos iniciar clases y se establecen mesas de trabajo a partir del día lunes 26 entre los compañeros de trabajos y conflictos, la Secretaría de Negociación y las autoridades educativas. Terminamos toda la semana pasada sin acuerdos, sin acuerdos. Ayer, el lunes 2, se vuelven a reunir y bueno, nos damos cuenta de que no hay la voluntad de resolver los problemas, los problemas de pago, los problemas de adeudo. Aún están pendientes el envío de maestros que hacen falta, así como directivos y supervisores. Además, no han salido las órdenes de cambios internos y de zona, y es lo que llevó a tomar la decisión de plantarse en las oficinas de la delegación de la SEP. En la Cámara Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.